Gracias por seguir con nosotros. Luego de ordenar la militarización de la ciudad de Río de Janeiro, bajo el argumento de luchar con la criminalidad, el presidente de facto de Brasil, Michel Temer, podría revertir la medida. La aplicación del decreto militar podría afectar la enmienda constitucional que da paso a la aprobación de la reforma laboral y de jubilaciones propuestas por Temer. Según normativa jurídica que prohíbe realizar reformas constitucionales cuando el país se encuentre bajo estado de defensa o intervención federal. Por su parte, el jefe de la Policía Civil de Río de Janeiro expresó que la intervención militar no se justifica. Entre tanto, el gobernador de la ciudad criticó la medida al asegurar que le quita funciones sobre seguridad pública.